¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Y chicos, sobre todo jóvenes que están súper interesados en el regreso a clases presenciales en nuestro país, les tengo pésimas noticias porque es muy probable que para agosto no haya regreso a clases presenciales en muchas partes del país o en aquellas instituciones que sean tan responsables como la máxima casa de estudios. Te platico los detalles y te explico qué significa esto. Muchísimas gracias por estar. Pues el día de hoy la UNAM, la máxima casa de estudios y evidentemente todo lo que implica la UNAM acaba de confirmar, es oficial, no hay regreso a clases en agosto. Para agosto se tenía que arrancar el semestre en la UNAM, pues será de manera remota, de manera virtual, ni siquiera híbrida. No, no habrá clases híbridas como en otras escuelas, ya las hay. ¿Por qué la CEP si lo hace la UNAM? No, la UNAM es autónoma, lo dice en su propio nombre, la UNAM es autónoma. ¿Por qué está haciendo esto? Evidentemente la UNAM hace esto por los contagios, por la alza en contagios por COVID-19 en esta terrible pandemia, así que responsablemente la UNAM dice que no hay regreso a clases. Evidentemente lo que hace la UNAM pesa en el poli, pesará en el resto de las escuelas. Quiero pensar que la CEP va a repensar nuevamente su regreso a clases de una manera irresponsable, de una manera inoportuna regresar, no es seguro, no es el momento para regresar, independientemente de cómo avanzan los protocolos de aquí a julio, de aquí a agosto, no es el momento para regresar. Recordemos que se puede vacunar a gente de 12 años en adelante, lo que garantizaría que todos los estudiantes de la UNAM, pues ya podrían estar vacunados, aún así, no es el momento. Evidentemente seguirán dándole prioridad a las clases presenciales, solo para aquellos que necesiten hacer prácticas, ya percibir profesionales, y sobre todo sector salud, pero fuera de eso, los demás estudiantes no tienen por qué regresar este próximo semestre a clases presenciales, el 2022, ya veremos cómo va, pero es muy probable que la UNAM se eche todo el semestre de manera virtual, pues sí, ni siquiera híbrida. A ver cómo avanzan las cosas, las cosas cambian, y evidentemente las decisiones pueden cambiar, pero no, la UNAM garantiza que de momento va a hacer todo de manera remota, a distancia virtual, así que fuerza, ánimo, las clases presenciales todavía no llegan a la UNAM, e insisto una vez más, solamente es para la UNAM lo oficial, pero lo que haga la UNAM, claro que pesa en poli, quien dicen que va a hacer lo mismo, y pesará, espero yo, en el resto de las escuelas de nuestro país. Cuídense mucha gente, por favor, compartan, sean felices, estamos en contacto, y les voy avisando según pases tú. Bye.